La conciencia Ese milagro improbable que surgió sobre la Tierra ¿Por qué aquí, en esta pequeña galaxia? ¿Para qué tenemos este privilegio? El universo te está llamando Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra Trabajo o cambio climático Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día Nuestros polos se están derritiendo Estamos buscando nuevos planetas habitables Para 2050 tenemos que alimentar a 10 mil millones de personas Hoy las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables Los datos son el nuevo petróleo del mundo Somos los protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando Toma conciencia hoy Congreso Futuro Congreso Futuro Ideas para cambiar el mundo Iniciamos la última sesión de esta quinta jornada de Congreso Futuro Con el panel Población del Futuro Estimaciones de la ONU proyectan que la población mundial aumentará en más de mil millones de personas en los próximos 15 años ¿Qué consecuencias tendrá este crecimiento? ¿Cómo nos organizaremos para comer, trabajar y habitar el planeta de manera sustentable? ¿Cómo enfrentaremos las grandes enfermedades del mañana? Para reflexionar acerca de estas temáticas nos acompañará Ana Rosling Socióloga sueca cofundadora de la Fundación Gapminder Y también Carlos Passarelli, director de ONU SIDA Invitamos a pasar al escenario a Ana Rosling Socióloga, fotógrafa y desarrolladora sueca cofundadora de la Fundación Gapminder Diseñadora de la interfaz de la famosa herramienta Trendalizer y creadora de Dollar Street Bienvenida Ana Hola a todos, es un placer estar aquí Y debo decirles primero que pensé que tenía 20 minutos y en realidad tengo 15 Y eso afecta un poco la velocidad a la que voy a avanzar Pero también puedo admitir que estuve hablando con las personas backstage Porque vieron sin querer que yo tenía 200 diapositivas en mi presentación Y me dijeron, esto no va a funcionar Yo dije que sí y me preguntaron si sabía que tenía 15 minutos Y les dije, no, pensé que tenía 20 Entonces aquí tienen la idea de con qué tenemos que trabajar 200 diapositivas Bien, primero que todo creo que algunos de ustedes ya respondieron a esta encuesta, ¿verdad? O la completaron Bueno, comencemos aquí Yo soy de Gapminder Y somos una organización sin fines de lucro pequeña En Suecia Y hacemos material educativo Y estamos Tratar de hacer estas tendencias globales En estas pequeñas partes del mundo y estamos tratando de que esto sea más entendible Y trabajamos para tener una cosmovisión en base a los hechos para que todos lo puedan entender Y luchamos contra tres mega conceptos Uno, ahí está la pantalla, fantástico Uno es que el mundo está dividido en dos Otro es que el mundo se está empeorando, esto es lo que las personas piensan Y tercero, la población sigue creciendo Entonces en la conferencia sobre el futuro Creo que deberíamos estudiar el presente y luego vamos a ver el futuro Voy a mostrarles tres preguntas que ustedes respondieron La primera es que ahora está en inglés porque en realidad no hablo español Así que, bueno, espero que las preguntas que recibieron fue la pregunta correcta Los expertos piensan que el clima se hará más frío igual o se calentará Calentará, es la respuesta correcta Y en los Estados Unidos 81% obtuvo la respuesta correcta porque la hemos preguntado en 14 países diferentes Y voy a comparar sus resultados con los resultados de otros países Aquí es como le fue a los países Y pueden ver que en muchos países las personas saben que el clima debe calentarse un poco, ¿verdad? ¿Y qué tal con ustedes? ¿Dónde quedó Chile? Lo hicieron bastante bien No están tan bien como Hungría, pero casi ¿Qué ocurre con las vacunas? 80% de los niños son vacunados hoy en día Se lo comparé con los Estados Unidos porque creo que es entretenido Así es como respondió la población de Estados Unidos 17% obtuvo la respuesta correcta y así le fue al resto de los países Y son resultados bastante malos Japón 6%, España 13%, etc. Y Suecia va bastante bien allí arriba, pero sigue siendo solamente 21% ¿Y cuál es el problema? Si yo les hubiera preguntado o pedido que respondieran una pregunta con tres alternativas de respuesta A, B o C, sin darles un texto en la pregunta Ustedes tendrían un 33% correcto Entonces algo está ocurriendo ¿Por qué a todos les va mal en esta respuesta? No es aleatorio Si hubiesen sido chimpancés, hubieran obtenido 33% correcto en cada país aleatoriamente Pero este no es el caso ¿Y qué tal ustedes? ¡Uh! ¡34! A la par con el chimpancé, por lo menos Está bastante bien ¿Qué ocurre con la escolaridad? ¿Cuántas mujeres de 30 años o mayor han asistido al colegio? Por 9 años, 26% de la población estadounidense obtuvo la respuesta correcta Bastante bien Bélgica al fondo con 13% A nadie le ganó al chimpancé sin leer ¿Y qué tal ustedes? 19% no están tan bien, pero le ganaron algunos Bueno, ¿qué ocurre aquí? Hicimos la prueba en estos 14 países Y 15% de las personas encuestadas obtuvieron cero correcto en las 13 preguntas Cero, ninguna respuesta correcta Y así salió en el resto Hubo una persona con un contaje de 11 y nadie con 12 correctos Eliminé la pregunta del clima Eso es casi una pregunta de control Donde a todos acertan Pero cuando preguntan cualquier otra cosa sobre el resto del mundo Hay respuestas bastante equivocadas Siempre ¿Qué ocurre? Solamente 10% respondieron mejor que los chimpancés Qué triste Entonces, ¿cómo lo hacemos? Probablemente es un problema con nuestro cerebro Cómo lidiamos con la información Y también tiene que ver con cómo obtenemos esa información La mayoría de nosotros no vamos a las estadísticas Acudimos a las noticias Y en las noticias vemos desastres, guerras, refugiados Lugares felices, lugares exóticos Animalitos lindos Y vemos culturas haciendo cosas de cultura Y tratamos de combinar estas cosas en nuestra cosmovisión Pero solamente combina estos eventos extraordinarios No metemos nada de lo normal en este grupo Y cuando le preguntamos a las personas Cómo piensan que está el mundo Si está mejorando o empeorando Pueden ver que la mayoría Aquí está en los Estados Unidos, por ejemplo La mayoría piensa que el mundo se está empeorando Pero estudiamos esta cifra No lo tienen que estudiar con detalle Vamos a estudiar algunas cosas que han declinado Que es lo bueno Menos niños mueren Menos soldados mueren Menos infecciones de VIH Menos muertes por accidentes de aviones Están reduciéndose Menos de... Ustedes entienden la idea Y hay otras cosas que están mejorando El derecho de la mujer a votar Alfabetización, niñas en el colegio Nuevas películas Supervivencia de cáncer infantil Mejor agua, etcétera Hay muchas cosas que están mejorando Y esto no significa que todo esté bien No significa que todo va a ser perfecto Pero de hecho las cosas se están mejorando Teniendo esto en mente ¿Qué ocurre con dónde viven las personas? Tenemos mil millones en las Américas Uno en África Uno en Europa Y cuatro en Asia Entonces el código rosado es 1114 Y estudiando el futuro Veremos que esto es lo que va a ocurrir Dividimos al norte y sur Y Europa oeste y este Occidental y oriental Y aquí es donde la población mundial futura se va a encontrar No habrá nadie aquí Nada va a ocurrir Entonces para poder entender el mundo Tenemos que pensar en ello En cuatro niveles Tenemos el nivel más pobre Este nivel Nivel número dos Nivel tres Y nivel cuatro La mayoría de nosotros en esta sala Creo que estamos en nivel cuatro Básicamente entre los más ricos Y lo que podemos ahora hacer Es que podemos ver cómo es la vida A estos diversos niveles Y cuántas personas viven en cada nivel Primero tenemos mil millones de personas Hoy que viven en el grupo más pobre Tenemos tres mil millones de personas Viven en nivel dos Dos mil millones en nivel tres Y mil millones en nivel cuatro Si estudiamos el agua potable Así es como se ve Para los más pobres Probablemente va a pie a buscar su agua Nivel dos Probablemente tenga una bicicleta Para buscar su agua Nivel tres Tendrá un grifo Probablemente afuera Y nivel cuatro Tiene agua caliente y fría Dentro de su propia casa Podemos estudiar el transporte Los más pobres Van a pie pelado Próximo nivel Tal vez tenga una bicicleta Tal vez tenga una moto Y luego tiene un automóvil En el extremo más rico Ahora la cocina De fuego abierto Algún tipo de cocina Y luego tener una cocina Adentro de la casa Con varios quemadores O varios platos Y aquí es lo mismo Para el alimento Y el dormir De dormir en el suelo A tener una cama De usar los dedos Para cepillarse los dientes A tener un cepillo de diente Plástico Tener uno cada uno En la familia Y luego tener algún otro tipo De implemento Para limpiarse los dientes Construimos un proyecto Que llamamos Dollar Street O calle de dólar Y enviamos a fotógrafos A las casas De todo el mundo Y estudiamos estos ítems Vimos cómo dormían Cómo cocinaban Y cómo jugaban Las personas Y lo que hicimos Aquí está la herramienta Observe aquí Tiene esta calle En la parte superior Que estábamos hablando Con los niveles Las personas A la izquierda Son los más pobres A la derecha Son los más ricos Y todos los que están Entre medio Aquí están algunas De las familias Que visitamos Es el sitio web Este sitio web Es gratuito Puede elegir Para poder comparar De manera inmediata Por ejemplo Qué usa para Refregar los platos Y los podemos comparar Como son las personas De diversos países En todos estos ejemplos Y podemos ver el mundo Según los ítems Que tienen en la casa Una de las cosas Que es problemático En la imaginología Extraordinaria Que vemos en los medios Que no vemos nada Que es como La cosa común Del día Y obtenemos así Estas imágenes extrañas También tenemos videos De personas Haciendo cosas normales Comenzamos con El lado más rico De la calle Y vamos bajando Gradualmente Y ven todos Custan todos Cepillándose los dientes Usando un cepillo De diente plástico Sin importar Dónde se encuentran En el mundo Pero Algunos son muy serios En lavarse los dientes Pero vamos bajando Y las personas Ahora ya no pueden Invertir En un cepillo Plástico Y empiezan a usar Un palo O sus dedos Y en los materiales De Dollar Street Etiquetamos la imagen Como esta Está etiquetada No solamente Como su muro Pero también Su pasta de dientes Porque así es Como lo usa Usa el ingrediente De su muro Para lavarse los dientes Vemos la población De Estados Unidos Una casa Por el lado Más rico Una familia Los Howard Y podemos ver Su casa Y una casa En el lado Más pobre De los Estados Unidos Los Hadley Y podemos ver Qué tipo de cuchillos Y Tenedara Que cuesta vivir A diferentes niveles Podemos agregar Otra familia Los Robinson Y también podemos ver Sus implementos Y podemos ver El cambio gradual Que hay dependiendo De el ingreso El lavaplatos El living Podemos hacer lo mismo En China Por supuesto Tres hogares diferentes Tres familias Sus casas Su sofá Y cómo cocinan Muchas veces decimos Que la cultura Es la cultura china Cocinar de tal o cual manera Pero mucho se puede explicar Según el ingreso Ahora lo interesante Es cómo empezamos A comparar China Y los Estados Unidos Y observamos Dos casas En el lado más rico Los Howards y los Wu Vean sus habitaciones Sus living Bastante similares Sofá de cuero Y estructura de juego Bastante similares Este me está complicando Un poco Podemos ir al otro extremo Podemos ver Nigeria Hacemos el zoom Una casa en Nigeria Una casa en China Se ven bastante diferentes Este es su techo Su sofá Los granos que usan Su pescado Que van a cenar Que van a comer Y aquí es como cocina Y aquí muestran Que cocina de manera idéntica Aunque estemos en lugares Muy diferentes del mundo Entonces estereotipos Culturales Son una mala manera De explicar Cómo viven las personas El ingreso Es mucho más preciso Mucho mejor Y aquí pueden ver Que las imágenes Que vemos en los medios Están tan alejados De las imágenes Que vemos en Dollar Street Y Dollar Street Es gratuito Para que cualquier persona Lo pueda usar Dollar Street.org Y podemos ver ¿Qué ocurre con la población En el tiempo? Aquí podemos verlo En 1800 Había mil millones De personas en el mundo Ahora hay 7 mil millones Y pensamos Que esto es lo que va a ocurrir ¿Verdad? Pero Según las Naciones Unidas Esto es lo que ha ocurrido Antes una familia de dos Un hombre y una mujer Tenían muchos niños Pero la mayoría moría Entonces este es el equilibrio Antiguo Ahora Tenemos mejores sociedades Más niños sobrevivían Y tuvimos un boom Enorme En población Y ahora Las familias Deciden tener menos hijos Y tenemos un nuevo equilibrio Y esto es lo que espera Que ocurra Las Naciones Unidas Que la población Va a aumentar Pero en realidad Va a dejar de crecer ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo puede aumentar? Si es que dos adultos Tienen dos hijos No debería aumentar ¿Verdad? Bueno Esta es la explicación Es el fill up O el relleno En esta casa Podemos ver Las generaciones De las personas Esto es hoy en día Tenemos 2 mil millones De niños al fondo Sus padres arriba Y las personas mayores Subiendo cada vez más Y en el tiempo Vemos que los mayores Se mueren Todos los demás Crecen Llegan a ser más viejos Y tienen más hijos Y 50 años Más adelante Somos 8 mil millones Hagan lo mismo Más niños Son 9 mil millones Se hace lo mismo Nuevos niños 10 mil millones En 2060 Y 2075 Deberíamos Seguir aumentando Un poquitito más Con una población En envejecimiento Y esto es lo que se espera Que ocurra Y si estudiamos esto Esto creo que tiene que ser Mi punto final Pero esta es la distribución De ingresos De las cuatro regiones Del mundo Asia es la rosada La amarilla es Europa La verde es las Américas Y la azul es África Y pueden ver La línea es la pobreza absoluta Hasta los 30 Pueden ver Que mucha de la población Estaba en pobreza absoluta O extrema Pero vean Cuán rápido Estas regiones Están mejorando Pueden ver El cambio Está moviéndose Constantemente Y podemos hacer Lo mismo Para Chile Esto es en los años 1800 La mayoría de la población Vivía en pobreza extrema Pero a medida que Hacemos play Ven que crece la población Por eso crece la montaña Pero vean también Como sale de la pobreza Y en realidad Ahora Hay una porción Pequeña Restante En la zona De pobreza extrema Estas son las Américas Y podemos decir Que aquí es como La población De las Américas Cada caja Son 100 mil 100 mil millones O 100 millones Perdón No hay 100 millones En nivel uno Ahora Y así es como se ve Para los otros países En el año Dos mil cuarenta Eso es lo que esperamos Que ocurra Básicamente Hay más personas En las Américas Y estarán generalmente En nivel cuatro Nadie Debe estar En nivel uno A estas alturas En 2040 Así se verá El mundo en el futuro Entonces Como entiendo Que ya me excedí Aunque les estaba Comenzando Que Convinciendo Que no me iba a exceder De los 15 minutos Pero les animo A los que están al fondo Que avance A la última secuencia Donde ven el cerebro ¿Podemos avanzar Al cerebro? Bien Necesitamos Un marco Para poder entender El mundo Debemos controlar Nuestro cerebro Y eso lo hacemos Porque el cerebro Tiene estos instintos Dramáticos Que debemos controlar Y lo podemos hacer De diversas maneras Entonces aquí Hemos desarrollado Algunas reglas básicas ¿Cómo puede Capacitarle O entrenar A su cerebro Para poder Gestionar Esta información En la que se está ahogando? Entonces este libro Que se llama Factfulness Que vamos a lanzar O hemos vuelto A escribir Que se va a lanzar En abril Para poder Entender al mundo Y para poder Entrenar a su cerebro Para lidiar Con esta información Y una última cosa Debe hacerse En los periódicos Deberíamos tener Algo que nos alerta También lo han visto En los cigarros Que dice No fume El fumar mata Deberíamos tener El mismo mensaje En los medios Que nos recuerde Que en realidad Interfiere con nuestros cerebros Debemos recordar Que las noticias En realidad Hacen que las cosas Parezcan ser Mucho más alarmantes De lo que realmente son Pueden ir A Dollar Street Gapminder O si quieren hacer Alguna pregunta Escríbanos a Info Arroba Gapminder Punto Org Y si no lo han hecho Ya por favor Complete La encuesta Pueden ir a Gapminder Y hacer esta prueba Que tenemos Que se llama El Gapminder Test Y ahí pueden obtener Un certificado Si es que Si es que tiene Un puntaje perfecto En las preguntas Y espero que hayan Entendido Que el elegir Lo mejor de las tres Alternativas Será suficiente Muchas gracias Agradecemos A Ana Rosling Socióloga Fotógrafa Y cofundadora De la fundación Gapminder Chile 12 ciudades 7 días 70 horas De transmisión Y 130 De las mentes Más desafiantes De todo el mundo Se unen Para imaginar Y reflexionar Sobre el futuro Del planeta El mayor encuentro De ciencia Y innovación De América Latina Congreso futuro Ideas Para cambiar el mundo Del 15 Al 21 De enero A continuación Te sentamos Al último expositor De esta jornada Él es Carlos Passarelli Doctor En psicología clínica Quien trabaja En políticas Relacionadas A la prevención Del SIDA Propiedad intelectual Y acceso a medicinas Actualmente Carlos es director De la organización UNUSIDA Para Argentina Chile Paraguay Y Uruguay Con ustedes Carlos Passarelli Buenas tardes Están preparados Están preparados Y preparadas Para un portuñol Espero que sí Bueno Primero Agradecer La invitación Que hicieron A UNUSIDA Para poder presentar En este congreso Que es un congreso Que a nosotros Nos parece muy importante Para hablar Justamente De una de las Aspiraciones De Naciones Unidas Que tienen que ver Con el fin De la epidemia De VIH Epidemia de SIDA Con un problema De salud pública Hace tiempo Que se empezó A hablar Del fin De la epidemia De SIDA Con las nuevas Tecnologías De tratamiento Las nuevas oportunidades Para las personas Que están infectadas Con el virus Y con toda La organización Y movilización De recursos Para la epidemia Hace como que Un 5 o 6 años Que la gente Empezó a hablar Bueno Tenemos los instrumentos Tenemos las maneras Para terminar Con ese problema Y en ese sentido Cuando los países Se encontraron En 2015 Para discutir Los objetivos De desarrollo Sostenible Se colocaron Algunas metas Para los países En el sentido De terminar El SIDA La epidemia De SIDA Con un problema De salud pública Hacia 2030 Entonces Las metas Que llamamos 90-90-90 Son las metas De hacer Con que 90% De las personas En el mundo Puedan conocer Su diagnóstico Para el VIH Y si Una vez Conocido El diagnóstico 90% Pueden acceder A los tratamientos Y 90% De las personas Que están Bajo tratamiento Pueden Tener la carga viral Indetectable De manera Sostenible Pero si miramos Hacia atrás Estamos en el Cogradio futuro Es importante mirar Atrás Para saber Lo que pasó La situación Era mucho más Compleja La epidemia Surge En los años 80 Inicio De los años 80 Y inicialmente Surge Cargada Cargada De estigma Y discriminación El cáncer Gay La gente Decía El cáncer Rosa Una enfermedad De personas Marginales Homosexuales De personas Que utilizan La droga De profesionales Del sexo Personas Que no tenían Estatus De ciudadanos Y los grupos Y los grupos Principalmente Las personas Afectadas Por la enfermedad Y sus Amigos Y sus compañeros Empezaron a organizar Y decir No No, no podemos Nos calar Nos podemos Nos callar Tenemos que Nos exponer Tenemos que Decir Nuestras necesidades Porque el silencio Es igual A la muerte No podemos Nos callar Y también Tenemos que Levantar Informaciones Porque quedar En la ignorancia Es alimentar El miedo Es alimentar La intolerancia Es alimentar El rechazo En ese momento Había un señor Que fue El primer Director Del programa De VIH De la organización Mundial de salud Que se llamaba Jonathan Mann Y este señor Que desgraciadamente Ya no vive más Entre nosotros Propuso Un modelo Un abordaje Donde se definía Tres niveles De vulnerabilidad Él decía Que Había el virus Y había Diferentes maneras De estar Vulnerable A este A este Virus Uno De los niveles Era la vulnerabilidad Individual O sea Eso que tiene que ver Con el comportamiento Que tiene que ver Con la biología Por ejemplo Hoy se sabe Desde siempre Que las mujeres Tienen una predisposición Mayor Para la infección Por el VIH Que los hombres Una predisposición Biológica Las formas De transmisión Del virus Por el contacto Sexual El contacto Con la sangre La transfusión De sangre Entonces Eso es Lo que tiene que ver Con el individual Pero también Hay una vulnerabilidad Social Que tiene que ver Con el contexto Donde uno Está ubicado Si yo soy Homosexual Si yo soy Usuario De droga Si yo soy Un profesional Del sexo Si yo soy Un ciudadano Normal Si esto existe En algún lugar Esta manera De ser Esta manera De estar Dentro de la sociedad Va a generar Mayor o menor Vulnerabilidad Frente al virus Pero hay Un otro nivel Que es Un nivel programático De la vulnerabilidad Programática Que para Jonathan Es lo más importante Que es justamente Cómo se organiza La sociedad Para responder A un problema De salud pública Entonces Yo tengo Los servicios De salud Si yo O no tengo Los servicios De salud Si yo tengo Las políticas Públicas Implementadas O si yo no tengo Las políticas Públicas Implementadas Eso va a ser Más o menos Vulnerable A la infección Por el VIH Va a ser Más o menos Vulnerable A me enfermar Y a morir Lo que Jonathan Traje Para el enfrentamiento De la epidemia Es la perspectiva De los derechos De los derechos Humanos No podemos Enfrentar El SIDA Y yo diría Que no podemos Enfrentar Ningún tipo De problema Social Si no tenemos Una perspectiva Basada En los derechos Humanos Y derechos humanos Son la base De la democracia Y entonces Cuando hablamos De una enfermedad Un problema De salud Pública Si queremos Encontrar La respuesta La respuesta Está en la democracia En la organización Social En que la gente Pueda Ter acceso A sus derechos Ter acceso A los servicios Ter acceso A la salud Que es un derecho Humano Voy a contarles Un poco Cómo estamos Hoy Con el tema De la epidemia Como les hice Antes Establecemos Esta meta De terminar Con la epidemia Hasta 2030 Y Y para eso Tenemos que Que avanzar Con el tema De la prevención Y del tratamiento Y en el tema De tratamiento Estamos yendo Muy bien Hoy día Tenemos más De la mitad De las personas Que viven Con VIH En el mundo Que están Bajo tratamiento Antirretroviral Si pensamos Que en los años 2000 En el inicio De este siglo Tenemos que Solamente Como 100 mil Personas Que estaban Bajo tratamiento Y hoy Tenemos como Algo que 21 22 millones De personas En tratamiento Avanzamos Muy bien Con este tema Pero Esto no es Para todos Hoy día Tenemos un problema Muy serio Con los niños De las niñas Que viven Con VIH Porque el tratamiento Para esas Para esas personas Para niños Y niñas Todavía Está Mucho más Acáde De lo que Seía El ideal Específicamente En América Latina Podemos Decir Que en el tema De tratamiento Vamos yendo bien Entonces Tenemos como Que unos 81% De las personas Que conocen Su diagnóstico De esas personas 62% Están Bajo tratamiento Y casi 80% Están bajo Su presión Viral De manera Sostenible Pero hay Algunas desigualdades Por ejemplo En nivel mundial Y esto también En América Latina Se pasa igual Mujeres Mueren Menos de sida Que los hombres Y hay muchas Razones Para eso Pero la más Principal Porque los hombres Todavía Debido a la cultura Del machismo Debido a la cultura De De no Haber un cuidado Consigo propio No buscan Los servicios De salud Y también Hay otro problema Que los hombres Que están Infectados Con el VIH En general Son hombres Que pertenecen A grupos sociales Que están marginalizados Y que no quieren Se exponer Y por eso Que no buscan Los tratamientos Y en América Latina Tenemos Una desigualdad Que yo diría Una desigualdad Geográfica Y que tiene que ver Con las condiciones Socio-económicas De los países Mientras que Brasil Chile Argentina Son países Que tienen Una alta Cobertura De tratamiento Con el retroviral Países como Guatemala O Paraguay Tienen una cobertura Más baja Entonces no hay Una igualdad En términos De acceso A tratamiento En términos Del suceso Del tratamiento En la región Y Un tema Que todavía Seguimos Importante Cada vez más El tema De la prevención Hay como Que una especie De Complacencia Con relación A la epidemia De VIH O sea La gente A la gente No le importa Más El tema De VIH Salió de la Renda No se habla Más No es un Problema No conozco A nadie Que lo tiene Y De esa manera Las personas Empiezan Nuevamente A se infectar Sobre todo Las personas Más jóvenes Y Esto es una Realidad Acá en Chile Es una realidad En Argentina En Brasil En Europa En los Estados Unidos Los hombres Que tienen sexo Con hombres Jóvenes Están Nuevamente Se infectando Con el VIH De una manera Muy preocupante Y esto Tiene que ver Con el tema De las poblaciones Claves A mí me gusta Mucho Este término Porque Antes Había un discurso De victimización Con relación A las personas Que vivían Con VIH Ya son las personas Son las víctimas Y las personas Dicieron No No somos las víctimas Nosotros Tenemos VIH Pero nosotros Somos la llave Para el problema Tenemos la llave Para el problema Para abrir las puertas Para las soluciones Y los grupos Más afectados La epidemia No atinge A la población De manera Igual Hay grupos Que son más vulnerables Y si no tenemos Una mirada Focada Focalizada En esos grupos Nosotros Vamos a nos perder Y a no tener Un poco las respuestas Y esto Se pasa En América Latina Eso se pasa En África Y eso se pasa En Asia En todo lugar Las personas Las personas Ya lo que decía En el principio Tienen niveles De vulnerabilidad Diferentes Entonces Hay que crear Políticas diferentes Para cada grupo Específico Si queremos Lograr El fin De la epidemia Y un otro Punto importante Que tiene que ver Con nuestra realidad Es que la respuesta Del VIH Es una respuesta Que es pagada Por los países Y por los ciudadanos De ciudadanas De los países O sea Nosotros no tenemos En nuestra región Como tenemos En África O otras regiones Financiamientos externos Para las respuestas Del VIH Tenemos que pagar La cuenta Con nuestros Nuestros propios Recursos Y esto Es un tema Que vamos a ver Que puede ser Un problema En el futuro Próximo Entonces Mirando Bastante La atención La atención A la salud De manera General Con el SIDA Conseguimos Mejorar un poco Los otros Sectores De la salud Pero podemos Hacer Podemos hacerlo Mejor Podemos hacerlo Más Todavía tenemos Una manera De trabajar Con el SIDA Que da Mucho más Importancia A la medicina Al medicamento Al condón No estoy diciendo Que no son importantes Son importantes Pero tenemos Que tener Un abordaje Deberíamos tener Un abordaje Un poco más Sistémica Los recursos También Los empleamos Muy bien A veces Creamos Folletos Y materiales Informativos Para grupos Que Les da igual Entonces Sería mucho Más importante Crear Mensajes Voltados Para Las personas Que realmente Son expuestas Al virus Hay una fragmentación De respuesta En este sentido Una fragmentación De recursos Y como yo decía Que los recursos Que están invertidos En SIDA Aquí en la región Son recursos Nacionales Hay una competencia Muy grande Y una pelea Muy grande Por estos recursos Y de una manera De una cierta manera Nosotros No estamos mirando A lo que están Haciendo Las personas Vulnerables Que es la cuestión De la iniquidad Si continuamos Viviendo Seguimos viviendo En una sociedad Caracterizada Por la iniquidad No avanzamos mucho Entonces Hay que discutir Rediscutir La prevención Y hoy día Estamos hablando De prevención Combinada Hay que incentivar A las personas A buscar El diagnóstico Hay que incentivar A las personas A continuar Utilizando Los condones Los preservativos Hay que tener Una mirada A los grupos Específicos Y estoy hablando Principalmente De transgéneros Y hombres Que tienen sexo Con hombres Estamos hablando Del caso Latinoamericano Hoy día Se habla Mucho Sobre PrEP Que es Un medicamento Que se ofrece A las personas Que tienen Mayor riesgo Y riesgo Perdón Y con ese medicamento Se evita La transmisión Del virus Y tenemos Y tenemos Que tratar Las personas Que están Enfermas Porque esta Es una manera De prevenir La transmisión Del virus Hoy día La ciencia Nos dice Que una persona Que está Bajo tratamiento No transmite Más el virus Y esto es Muy importante Porque Tratar La gente Es prevenir Que esta infección Continúe Se propagando Pero como decía Antes Hay una cuestión De la sostenibilidad Financiera De esta respuesta Principalmente En términos De tratamiento Todavía Países Como Chile Como Argentina Países De mediano ingreso Están pagando Muy caro Por sus tratamientos Porque existe Una política Una directriz Digamos así Internacional De tratados Internacionales Que privilegia Los sectores Productivos Y no privilegia La salud Pública La salud No es un comercio Y no podemos Más Seguir tratando La salud Como si fuera Una mercancía Hay que Flexibilizar Los modelos De investigación Y desarrollo Para que podamos Ter productos Más eficaces Productos nuevos Y que sean Accesibles Si miramos Por ejemplo Lo que pasa Recientemente Con el tema De hepatitis C Que una compañía Norteamericana Encontró Inventó Un medicamento Que cura La hepatitis C Ese medicamento El tratamiento Custa 80 mil dólares Por tratamiento Por tres meses O sea Mil dólares Por día ¿Quién puede Pagar eso? Nadie puede Pagar eso Entonces Hay que crear Mecanismos Hay que Flexibilizar Las reglas De propiedad Intelectual Las reglas De patentes Para hacer Con que La gente Pueda Ter acceso A las Tecnologías Nuevas Que pueden Detener El virus Y eso Ocurre Porque Si hay Movilización La gente Tiene que estar Movilizada Las personas Tienen que estar Trabajando Juntas Y esto Es lo que Aprendemos Con la historia De la respuesta Al VIH A nivel mundial Hubo Organización Las personas No quedaron Sentadas En sus casas Lamentando La vida Y diciendo No tengo Más perspectivas No, las personas Decidieron Enfrentar Enfrentar El capital Enfrentar Las industrias Farmacéuticas Y decir Nosotros Queremos vivir Nosotros Temos El derecho De vivir Y junto Con el tema De derecho Tiene el tema De la no Discriminación Y de La disminución Del estigma Que está Asociado Con las formas De transmisión Del virus Hay que Garantizar Para la gente Para los grupos Que son más vulnerables Sus espacios En la sociedad Y Hay que tener Una Política De mayor tolerancia Con relación A las personas Diferentes Las personas Que Escaparon De la norma Mismo porque La norma Es muy relativa Muchas gracias Por su atención Agradecemos La participación De Carlos Passarelli Despidiéndolo Con este cálido Aplauso Aplausos 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 Gracias por ver el video